No necesito más de nada ahora que Me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme por qué Créeme y verás, no acabará más Con deseo escrito en alto que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme por qué Me haría daño ahora, ya lo sé Hay gran espacio tú y yo Cielo abierto que ya no se cierran los ojos Pues sabemos lo que es necesidad Dímeme sin miedo ahora que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Dímeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transforme en un cuadro dentro de mí Que cubren mis paredes Que cubren mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez Créeme esta vez, créeme por qué Me haría daño una y otra vez Sí Sí Entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás Que jamás tuve ayer Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Dímeme sin miedo Dímeme sin miedo ahora que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Dímeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siempre es lo que llevo dentro Y siempre es lo que llevo dentro A saber dormir La fantasía Me espera al día Es de una ilimitada dicha Es tu guión La vida a mí Me enfocas Me diriges Te pones las ideas Vívame sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Gracias por ver el video.